De Córdoba No me olvido en las fiestas, no de mis paisanos Canto y baile que se eleva en carnaval y de abajo todo el año Por sierras, valles, punas, ríos y pampas Chacareras, amagato, bailecito, alma del pueblo que canta Ando abriendo camino, yo soy andariego Donde encuentro el Luzangol, música hermano, ahí nomás paro y me quedo Esta coplita es para vos, para entibiarte Corazón que tiene frío y anda solo, necesita quien le cante Yo también ando solo, negra y tengo donde Noche linda para amar y ser amado, bajo el cielo entre las flores Por sierras, valles, punas, ríos y pampas Chacareras, amagato, bailecitos, alma del pueblo que canta Noche no, Killua y es un solo. Noche linda para amar y ser amado, cao en la ciudad Cacareras, amagato, bailecitos, alma del pueblo que canta